Bien amigos de FC Perú, estamos con la primera pelea de la noche, Paolo Bacaro ganado. Paolo, bienvenido. Gracias. Bueno, inicias esta cartelera del 300 Esparta 26 con un triunfo. Cuéntanos cómo fue esta decisión dividida. Fue muy dura y la pensé demasiado porque me tumbó dos veces. Y yo pensé que la había perdido, pero nada, todo salió bien como esperaba, todo fue el mismo. Y agradezco a mis señores que siempre estuvieron conmigo y me apoyaron en todo. Así es, Paolo, eres del Team Dinamita, Daniel Vázquez, 17 años, toda una carrera prometedora en las MMA. Voy a llegar a lo más alto. ¿Ahora qué se viene para tu carrera? Nada, seguir entrenando y enfocarme en mis metas, UFC. Bien, Paolo, esta entrevista está en vivo, mándale un saludo a todos tus seguidores, toda la gente que te está viendo ahí a través de FCPerú.com. Quiero saludar a todos los que me acompañaron y estuvieron conmigo y me apoyaron en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo. Gracias.